¡Suscríbete al canal! 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 Nosotros nos hemos dicho que nos ayudamos a hacer una nueva educación. Si nos ayudamos a hacer un trabajo, nos ayudamos a hacer un trabajo. Nos ayudamos a hacer esto. Si nos ayudamos, nos ayudamos a hacer lo que nos ayudamos. y así que conozco, si me gustan más, que me gustan más. Yo creo que estoy esperando. Pero se me gusta lo que haces. Si nos haces, nos 사람들이 y nos productos. Eso es lo que nos necesitamos. Bienvenido. Es algo que sea. Si es algo que sea que sea que sea. Ya personas nos hacen bien. Cuando las personas nos estén, los ciudadanos están viendo después de pasar las cosas, que aunque han visto las cosas, los ciudadanos sonido de mis espacios. Si se vuelve a la parte de la forma, si están empezando a la parte de los ciudadanos, les darles a las. Como están, los ciudadanos sonidos, como todos los ciudadanos tienen un mejor arrobinado. Los ciudadanos de nuestros hijos, Los ciudadanos tienen una buena Polski. ¿Qué es lo que se dice? ayer ayer no como en Esto no nos permite. Cuando nos viene a la vida, si no nos viene a la vida, se nos viene a la vida y nos viene a la vida, y nos viene a la vida y nos viene a la vida ¿Esta es la vida? ¿Esta es la vida? Que te hacemos? En los brazos, los brazos, los brazos y los brazos se convierte en el cuerpo El señor que es un país que es un país que está en general. Yo creo que es un país que nos hacía. Y nosotros hemos llegado a conocer la ley de las autoridades. El señor que hacía acá, es un país que nos hacía. Y nos propiedes, nos propiedes, que nos propiedes. ¿Qué es lo que nosotros les propiedes? ¿Qué es lo que nosotros les propiedes? ¿Qué es lo que nos propiedes? Cuando se escuchara en verdad, la palabra, el que nos están haciendo en un programa de judíos, a través de nuestros hijos de las mujeres y están en un programa. Aquí tenemos que decirles que en este momento, las personas nos ayudan a la quasi-tribuye. Para que todos ustedes nos ayuden a seguir en tratamiento de la comunidad de Kaza, a seguir la prensa de las guerras, a seguir adelante y enseñarles que nos ayudan a desbastar. Así es que hay una pregunta que sigue al corazón, que nos habla de la gente. Porque el siderio tiene mucho sentido, aunque el gobierno hay una posibilidad de trabajar en las carreras. ¡Chau! En esos contextos, la gente dice que se demanda que la gente recuerda que la gente venga. O sea, si es cierto, no se le ha perdido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.